¡Suscríbete! ¡Ah, y ella! Le pasé por al lado como un tara Es mi secretario Es mi secretario Es su futura ex Es su futura ex No, por favor No solo acá, en todo el país ¿Cómo han sido los últimos toques que han realizado? ¿Qué has realizado por el resto del país? ¿El último fue? El último fue, a ver, déjame ser memoria No, tiene que haber surgido algo No, sí, en algunos... Bien, bien, la gente bien, por suerte No, pero la gente va a hablar en serio La gente supo diferenciar las cosas Y seguís laburando Sí, sí, digo, no con la... Hubo una disminución pero se sigue trabajando Sí, sí, en realidad fue... A ver, en serio ¿Fue como empezar de vuelta a rearmar un poco lo que significaba los contactos? Sí, sobre todo que... Nosotros, sobre todo en la parte pública, no se hacía mucha cosa Nosotros trabajábamos más en actividades privadas Muchas actividades privadas Cumpleaños, casamiento, fiesta de empresa Los espectáculos públicos eran muy pocos Algunos festivales, cosas así Que es lo que más o menos ahora empezaba... Digo, después de lo que pasó con aquel Fue lo que más o menos empecé a vincularme a todas las actividades Porque obviamente no me van a llevar un cumpleaños 15 con la cara del otro ¡Ah! ¡Claro! Ayer no visitaba Lea Benzazón Y hablábamos lo que significaba... Ayer no visitaba Lea Benzazón Y hablábamos lo que significaba el manager en Uruguay El representante Lo que no tenemos ¿Vos tenés Javier representante? No, nunca tuvimos nunca No, es decir... No manejábamos siempre... Yo manejaba siempre los contactos, las actividades y no teníamos... ¿Y seguís ese camino? Sí, sí, sigo haciendo... Y después Juan Pablo, el músico que toca conmigo El negro El maestro Que es el que también se encarga de los contactos también Pero no, no, yo nunca tuvimos Nunca es eso Ustedes además, como dúo Vivieron toda una época acá en Uruguay que no fue fácil Sí, sí Se mantuvieron sin irse del país Se mantuvieron hasta nuestros días, ¿no? Y sí, porque nosotros llegamos a Montevideo de Tacuadamón en el 79, ya en el 80 La época de la dictadura Donde hubo... era muy complicado cantar ¿Te bajaron de algún escenario? Alguna vez, sí ¿Sí? Sí, sí Sí, y tuvimos que ir a algunos lugares ¿A declarar? Sí, sí Ah, mirá Y compartimos habitaciones en hoteles también De corta rotatividad ¿Alguna que otra noche? Sí, sí Yo en alguna... más noche que el otro Mirá vos Mirá vos Este... Pero, pero, tal, digo, fue... Era una época difícil donde no era fácil entrar al mercado de cantar Y sobre todo en el momento que vivía la música popular Donde había monstruos de toda talla Digo, pues, desde Largo Noa Carrero a Los Ucara A Canciones de panoramia y la siesta Jorge Doprado ¡Ay, Parecer! Parecer Sigue haciendo música, Jorge, allá en Australia Sí, sí Estaba... digo, había rumbo Había... Sí, sí, sí Él había cantado No hubo trova Es una época maravillosa No Y aparte... Y ustedes insertados en ese medio Sí, sí, nos habíamos metido Porque aparte el que integraba el dúo en ese entonces era... Nosotros llegamos y una de las primeras cosas que hicimos fue hacer de guitarrista del Pirulo Estramín Que éramos compañeros de la Escuela Agraria Y fuimos un tiempo guitarrista de él Y había un grupo que se había formado Que era El Canto del Gallo Donde estaba Jorge Velázquez Pablo Estramín Estaba Eduardo Macchi Y bueno, ahí nos juntábamos Y después se interó ese grupo Nosotros seguimos con Jorge Velázquez Hicimos hasta Carnaval Hasta el año 89 Salíamos fuera del concurso De otra lado Sí, pero en algún momento te llegaste a Murga también No, yo fui a... hice algo de Murga en Melo Que era un sueño que había tenido de hacer Y había escrito algunas cosas para la Murga Una Murga que se llamaba Don Bochinche Allá en Melo Y se... me saqué el gusto ¿Y hubo propuestas? ¿Pero saliste en la Murga? Sí, salí en la Murga Ah, saliste? Sí, hubo propuestas, sí Incluso de salir acá en Montevideo, sí Incluso hubo algunos años que el cachito de laón Nos había hablado para salir en Los Carlitos Y después también El Carlito Barceló también Para que saliéramos en sociedad Ahora, lo de ustedes Fue una opción el tema del humor Porque uno va... Yo fui a toques de ustedes no privados, públicos Yo sí he ido y los he seguido Y el humor es como... Había a veces más humor que música ¿Me explico? Sí Nosotros empezamos... ¿En cuánto tiempo? Nosotros cuando empezamos a cantar Nosotros cantábamos en serio Y no tenía mucha repercusión Llegada a la gente No, cantábamos pero no, la cosa no andaba ¿En serio? Estuvieron que buscar la vuelta Y lo que sí teníamos que nosotros abajo del escenario Los ensayos, hacíamos bromas y todo Hasta que un día dijo, alguien se dijo Yo, pues tienen que hacer eso Y fue que lo quisimos Empezamos a arrancar y vimos que daba Pero también dijimos No vamos a dejar aquella beta de cantar Porque nos gustaba cantar Claro Es decir, no gustaba más cantar que hacer humor ¿Y mantenés el estilo estando solo ahora? ¿Mantenés el estilo? Sí, sí, sí ¿Artísticamente hubo que modificar algo? ¿Cambiamos el humor? No, cambié, cambié Cambié, sí El repertorio de lo que hacíamos Pero sí Pero el estilo no No, no, no Sí Y el humor también se mantiene Música y humor, sí Y aparte digo Vino bien lo de aquel Porque yo sigo haciendo bromas Con lo de aquel No sé ¿Cómo? ¿Cómo vino bien? Claro O sea, título Título de prensa Arriba de revuelta Me vino bien Vino bien lo de aquel Claro, porque me dio pie Para hacer un montón de chistes No, es que ya cuando largaste acá Lo de la compañía de cumpleaños Ya está Sí Él sigue con licencias forzadas No Se tomó unos años avántico Lo que pasa es que a él le gustaba La agronomía y a mí la medicina A él le gustaba andar atrás El arabo y la reja Le está faltando el arabo La reja ya la tiene ¡Vámonos por lejos! ¡Vámonos por lejos! Exacto Me encanta Es como decía Robert Moreno Hay que reírse de uno Es que nosotros siempre hacíamos eso El espectáculo siempre está basado En la vida de nosotros Y de la familia Bueno, sí Cierto Y es una familia grande Por lo tanto Daba pie para hacer muchas cosas No, pero es genial Es genial ¿Y ya hay un espectáculo marcado? A propósito De siempre que llovió Sí El espectáculo se iba a llamar Siempre que llovió Habemos dos Pero al final lo dejamos Siempre que llovió Se va a hacer el recital El primero se va a hacer el sábado 16 en Tacuarembó Que era algo que veníamos haciendo todos los años Y el 22 acá en Montevideo En la sala Camacuá Ahí vamos a hacer un... Algo Bien Y de repente se extiende Sábado 22 Viernes 22, perdón De 22 de julio En la sala Camacuá Y en el teatro En Camacuá Y Reconquista Ahí es pegado a Evo Ah Ahí vamos a hacer el espectáculo Que siempre me llovió Te acompaña al banderionista Juan Pablo Silo Que es un amigo Este... De Tacuarembó También de San Antonio Blanco Era lo que te iba a decir Este... Que viene trabajando con nosotros Hace ya... Más de cuatro años Cinco años Que... Que... Se prestó para seguir con el proyecto Porque después Lo que pasó con aquel Yo... No sabía si... Si seguía Si no seguía Si no sabía Si... Si iba a pasar A mí me encanta que la gente Haya separado los... Pero... Las cosas Digo cuando... Incluso cuando salía a los medios Traté de un poco Minimizar las cosas Y decir bueno está Separar las cosas Es decir No porque acá haya un Caín y un Abel No, no, no Simplemente que digo Aparte traté de que la gente Bajara un poco la pelota Porque el tipo ya estaba caído Seguí pegando Sí Pegarle a un tipo caído No, pero era Era una incertidumbre Los primeros días que hablamos Era como una cosa De qué va a pasar Porque... Pero está Dentro de todo Digo La gente igual sigue Digo sigue Cuando me ve como que Decía Antes me miraban con admiración Ahora me miran con desazón De repente fue más A nivel empresarial La condena Por decir de alguna manera Que a nivel de la gente Porque el cariño de la gente Muchas veces no se deja tocar Por esas cosas No Depende de la situación Pero te pregunto en este caso En particular No, con la Seguro La gente Dos cosas distintas Claro La gente bien La gente en todo lugar Que fui Ningún problema Yo creo que se dio mucho En el tema De que hoy Tenés el tema De las redes sociales Las redes que se matan La gente tiene esa posibilidad De ser juez A través de las redes Donde nadie lo ve Y bueno Vamos a opinar Y vamos a decir Lo que se nos antoje Pero yo Digo no No me pongo de juez De nadie Porque no tengo barómetro Para eso Si digo Creo que cada uno Tiene el derecho Y las ganas De hacer lo que se le plantea También puede pasar A propósito De lo que decía Rosario Que tenemos la oportunidad De compartir En Plaza Colonia Estuvimos juntos Me acuerdo Si Estaba yo ahí Trabajando también Y estaban ustedes Y también La gente también Te puede cobijar Como una especie De un cariño especial No verdad Decir bueno no Vamos arriba O tienes que seguir laburando Yo soy un artista individual Que cualquiera Que se ponga En la situación de él Exactamente Trabajándole un nubo Y que le pase esto Seguro Hubo gente Que al principio Y aún sigue pasando Como que Cuando se acerca a mí Como que Viste como Cuando se te muere Un familiar Que viene a darte el pésame Sigue Una cosa así Y yo lo que aclaré Del principio Que esto es una circunstancia Y lo dije siempre El problema Tiene un padre Que tiene que Largar a su hijo Inválido a veces Digo lo mismo Fue una circunstancia Y se dio Y bueno Está ¿Qué va a hacer? Ya está Lo he hecho, ya está Y ahora lo que queda Que el otro salvaje Se recupere Que cuando salga No sé Que haga lo que tenga ganas ¿Se le sabe algo de eso? Sí La sentencia salió de tres años ¿Y cuánto lleva ya? Y en agosto Cumple un año ¿Nada más? Sí Ahora el 15 de agosto Cumple un año Y tiene todavía Para mí fue hace tanto Sí El 15 de agosto Fue que Él pidió el traslado ¿Del año pasado? Para el hotel ¿En qué hotel está? El laborator de Antacorambó Perfecto Él una vez que salió Fue directamente a Fray Bento Y después Este año Lo llevaron para Antacorambó Y ahí va a estar Hasta que se vaya Te pregunto ¿Vas a verlo? Sí Poco Con poca frecuencia Porque digo Cuando estaba en Fray Bento Pero sí Tengo noticias de él Todos los días Porque aparte Allá está toda la familia Y amigos y eso Pero anda bien Hay comunicación Sí, sí, sí Pero a mí me encanta Que sigas hablando Y además está bueno Respeto muchísimo Tu posición En el sentido de Que hablarlo con total tranquilidad Hablarlo distendido Sin tapujos Y como tiene que ser De hecho Yo está No, me gustó La frase que dijo recién Javier Fue una circunstancia Problemas Fue una circunstancia Problemas tiene un hijo Alguien que tiene un padre Discapacitado Sí, sí, sí Eso Te digo Eso es más complicado En el caso de esto Es una circunstancia Y pasó ¿Qué repertorio vamos a ver Si vamos a la camacuá? ¿Para dónde va? Yo estoy grabando un disco Que es como solista Donde voy a hacer Algunas canciones Que todavía no lo hemos editado Se ha retrasado un poco Y bueno Voy a hacer canciones De ese disco Y después Contar historias Digo Historia que sigue Teniendo que ver Con Con En la vida Mía De mi hermano De la familia De donde venimos Y está Todo va a tener que ver Pero sí Apostando siempre El humor A que la gente se ríe Porque digo Todavía seguimos viviendo En un país Donde la risa Como decía Marco Velázquez Está mal repartida Entonces hay que tratar Nosotros los uruguayos Tenemos que reírnos más Somos bastante grises Hablamos de eso recién Con Robert Exactamente Exactamente El humor que nos falta Somos muy grises Estamos pendientes siempre De lo De la chiquita No De lo que pasa Acá le preguntar Cualquier gurí Sabe quién es el presidente El ministro El senador Andá a cualquier otra parte del mundo Y no te saben Bueno Hace poco Habían aparecido Los famosos memes Que aparecen en Facebook Y decían El uruguayo le exige más a este Con fotos de Tabárez Que a este Con fotos de Tabárez Vázquez Sí, sí, claro Es que eso sí Tenemos esa cosa, ¿no? Es que eso sí Querido mío Te invito a que te quedes Dale No solo para probar La cazuela de lentejas Que se queden No solo para probar La cazuela de lentejas Sino para despedir el programa Con un poquito de música hoy Bueno Ya hablamos lo serio Ya lo hablamos Sí, sí La fecha Ah, pará La fecha anterior El 22 de julio Vierna 22 En la sala de Camacuá En la Camacuá Y el sábado 16 En Tacuarembó En el Club Tacuarembó Donde vamos a estar Con otros amigos El caso de Víctor y Daniel Que festejan Sus 30 años de trayectoria Y... Sábado 16 16 en el Club Tacuarembó Exactamente Y el 20 No voy a preguntar Cuántos años de trayectoria Tenés vos, pará Y ya íbamos para 35 Y tengo 51 Y para tener 52 Porque tuve un año enfermo Y descontar el otro Que estoy Que está Que está Con la licencia forzada Señoras, señores Entonces Nosotros qué hacemos ¿Nos vamos a una pausita? Sí No, vamos a una pausita Ya seguimos Porque hay más día a día Juntamos y vamos a probar Las lentejas de Mario Padrón ¿Cómo estará? Es pantón A transformarse en otro sol A transformarse en otro sol A transformarse en otro sol